Bueno, yo creo que orgullo, porque que te elijan tus colegas, la verdad que es una alegría enorme. Saben lo que es el sacrificio que hay que hacer día a día, estar quizás lejos de la familia. Y bueno, tener esa perseverancia de entrenar todos los días, cuidarte en todos los detalles. Así que la verdad que quién mejor que tus compañeras que sepan ese esfuerzo enorme que hacemos. Así que nada, un orgullo enorme. Y bueno, darle las gracias obviamente por esas votaciones. La verdad que son una alegría, un mimo importante para poder seguir adelante, para poder seguir esforzándome día a día. Así que nada, simplemente darle las gracias. Bueno, yo creo que hicimos una muy buena temporada con mi ex equipo. Obtuvimos esa clasificación a Champions, que era lo que realmente queríamos. Y la verdad que ese año, esa temporada fue un reflejo para poder firmar por este equipo, por este gran club. Que era un gran sueño para mí, de representar a un grande de España. Así que creo que el fichaje a este club fue un reflejo de todo el trabajo que hice el año anterior. Sí, yo creo que, bueno, cuidarse día a día, pero para mí la clave es levantarte cada día como si fuese el último. Tratar de dar el 100% y tener ese sueño en la cabeza permanentemente para poder conseguirlo. Esforzándose, perseverando y disfrutar del día a día. Muy bien.